Y ¿sabés por qué, Marce? Porque esta es la calidad de los verdaderos artistas, que pueden ser obreros, pegar una piedra, limpiar el piso y ponerse la piedra, la pluma y salir con todo el glamour. Qué lindo, Flavio, y sé que les esté pasando esto. Ustedes ya son dos ganadores, tres ganadores, es impresionante lo que están haciendo, el show que están brindando. Es impresionante poderle decir a la gente que uno puede mejorar lo hecho por los mejores. Y eso hiciste, Flavio. Cuando trajiste las piletas acá, más allá de la maravilla, que era ver la Moria la primera vez, cuando trajeron y Showmatch te apoya con toda esta producción, con todo lo que uno pide y sueña y ellos lo ponen, mejoraste lo hecho por los mejores del mundo. Así que, bueno, yo también me voy a poner de pie, voy a inaugurar y le voy a pedir a Marcelo que me deje poner el número del canal, porque para mí es poco un 10, chicos. Señores, vale un 10, le pone un 13. ¡30 puntos hasta acá! Todos de pie aplaudiendo y con muchísima emoción esto. Ha sido terrible la coreografía. Y la muestra de arte. Se viene el voto final de la señora Moria Kazán, precursora junto al señor Flavio Mendoza en esto de inaugurar estas piletas aquí en la Argentina. Ah, quedé devastada, porque a mí me cuesta mucho recuperarme emocionalmente. Puedo hacer cuatro funciones, cinco, pero emocionalmente quedo con las ganitas de llorar, de abrazarlos. Fue sublime, chicos. Ya con tus puntitas que empezaste, impresionante lo que pusiste, Romina. Me encanta que empezamos, esto lo hayamos inaugurado hace tanto tiempo atrás, hace cinco años, ¿no? Y me acuerdo que cuando Romina y Flavio, Flavio recién empezó conmigo y me dijeron, ¿vos creés que este chico te viene bien, que él te coache, te coreografí? Y digo, por supuesto que sí. Yo no lo conocía demasiado a Flavio y me entregué a él. Me entregué a él y él fue creciendo también, junto con Romina, conmigo, le probaba mi ropa, era una cosa integral. Yo me entregué a ellos. Incluso cuando me pusieron una coreo, yo le dije, Romina, quiero más. Yo quiero ser igual que una bailarina. Y fue un cuadro impresionante. Trabajamos los tres como tres obreros, como se debe trabajar, como si recién comenzaras. No hay que perder jamás el estímulo de la lucha, sea el nombre que tengas. Yo no me creo, nunca compré la fama, por eso me encanta esto. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, hay que seguir estableciendo retos con uno mismo. Y estar con una cosa fija, que es llegar a donde uno quiere llegar. El objetivo siempre se puede alcanzar y siempre se puede. Ustedes están demostrándolo. Yo siempre dije que esta pareja, este triunvirato también que conforman ustedes, tiene un plus, que es proponen otra cosa. Es otro plano. Ni mejor ni peor. Diferente. Desde la estética, desde la evolución, tienen otra cosa. Tienen una cosa como si fuera un número que viene de Las Vegas y uno está viéndolo fuera del concurso. Yo hoy también sentí que estábamos en el final de Showmatch. Y se pasa un poco como un recorrido de que, bueno, pasamos todos por esto, hicimos jurados, fuimos participantes. Y estamos tantas horas juntos y sabemos del esfuerzo. Sabemos de tus golpes, sabemos que estás muy vulnerable. Y porque estás luchando, estás teniendo un año maravilloso, al igual que Gisela. Están fantásticos. Chicos, ¿qué les puedo decir? Yo voy a hacer esto. Miren, 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 miren. Señores, todos los puntos hoy. Vale por un 10, pero Moria le pone todos los puntos posibles. Ahí a Flavio Mendoza, a Cisela Bernal y a Romina Propato. Mirá lo que es esa imagen, ese final. Yo no puedo decir más que gracias. Soy una persona totalmente feliz. Estoy completo como persona, como ser humano. Bueno, estoy acá porque realmente me costó estar. Todas las galas es una prueba nueva. El placer de ver a todos mis compañeros y a la gente que admiro y a la gente que me dio oportunidad que esté de pie aplaudiéndome. A los chicos, a Nahuel, a Adrián, que son mis chicos, que los preparé para que puedan preparar a todos los chicos en el Aquadance. Y la verdad que nos dejes hacer. Esto para mí como artista ya está, como persona, como todo, me puedo ir. Ya te lo dije, te lavo, te plancho, te cocino. Estoy feliz, soy feliz, de verdad. Y tengo una familia que me apoya, gente que me quiere. Y nada, no sé qué decir. Ayudemos solamente a Fundamin y a que el mundo sea un poquitito mejor, un poquitito cada día. Por ahí yo soy jetón y digo cosas, pero las digo en broma. Realmente no es para ofender a nadie. Y tratemos de ser cada día un poquitos mejor, nada más. Gracias. ¡Bravo, Mario! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! Lo único que yo quería agregar es que tenés una producción maravillosa que nos produce todo el tiempo el Cuba y la gente de Peinado. Celeste, Te Fibero, que nos maquillan. Juan Manuel Poledezma, Walter Delgado, todos. Y todos los chicos, los técnicos. La gente que limpia este lugar está ahí, siempre se está alcanzando un vaso de agua. Son lo más, chicos. Los quiero a todos, gracias. De verdad, son grosos, así que muchas gracias porque colaboran con nuestros obras. Señores, un gran aplauso para ellos. Se van con el mejor puntaje y la cuadrada. Puntaje perfecto. 40 puntos. Ahí se va Flavio Mendoza y Cicela Bernal.